¿Qué pasa si la política estadounidense está plagada de argucias para darle vuelta a la ley? Pero hasta ahora, para salvar a un presidente de una acusación, cualquiera naturaleza, ninguna ha prosperado y ya el presidente Nixon debió renunciar por el caso Watergate. El FBI ha recabado casi toda la información existente sobre la presunta injerencia rusa en la campaña presidencial para ayudar a Trump a ganar y ahora éste ha contestado estar dispuesto a comparecer, incluso bajo juramento. Pero hay quienes dudan de que esté trampeando este hombre como es su costumbre. Lo único procedente ahora es que Robert Mueller, el director actual del FBI, actúe inmediatamente y acepte la proposición presidencial, pero con todo y hora, lugar y participantes, pero ya.